Esquinapa, gracias al esfuerzo que hace el H. Ayuntamiento de Esquinapa, dirigido por la presidenta municipal Fernanda Oceguera Burques, Instituto Cultural de Sinaloa y el Instituto de Cultura Municipal para Enriquecer culturalmente a los escuinapenses, la E. de ayer ofrecieron un evento lleno de arte, poesía y una gama de colores musicales para los oídos, foto, cortesía a la explanada municipal Ramón Corona fue Testigo del evento multidisciplinario, el cual contó con la participación del muralista internacional, mejor conocido en redes sociales como Dr. Face, donde los asistentes pudieron observar la elaboración del mural Aludiendo al escritor Damas Omurua, escuinapense creador del libro, El Huilo Mentiras, foto, cortesía a la parte musical estuvo a cargo de la talentosa Fernanda Cuen, cantautora originaria de Culiatán, Sinaloa, y La banda musical Guerrilleros Band, de estilo R. quienes deleitaron a los presentes interpretando temas de Joaquín Sabina y de su propia autoría, llevándose aludios de los presentes, foto, cortesía, el listón La ciudad artificial, soledad y la tristeza, entre otros versos poéticos, fueron los más aplaudidos por los asistentes, disfrutando la participación de los poetas hinaloenses, César Cañedo, Tania Carrera, Roxana Samán, Zul Sánchez y Viridiana Carrillo, en esta nota, evento cultural festival de primavera 2018 escuinapa Adelard